El hombre dice que solamente le den tiempo que él lo va a romper. Dice él en directas anteriores que él es el fundador de Dembow en Cuba, que muchas personas en Cuba lo están copiando, ¿me entiendes? Que muchas personas en Cuba han estado haciendo Dembow y se han guiado de él, se han fijado de él, ¿me entiendes? Ona, ona, afina tu reflejo que se viene en la Amazona. Tu letra nunca cambia, en ese sí yo tú las clonas. Vine a ponerte el parche y a quitarte esa corona que tú dices que eres cabrilo, que eres una copiona. Tu letra es tan vacía, date un tiempo y reacciona. Diez años de carrera, ni respeto ni corona. Talento sí, sí tiene y el talento pesta bola. Esto es por la cultura, mi ráfaga no perdona. Haciendo tiradera para atraer más personas. Tu carrera es ten aprieto y yo el verdugo que la azota. Te tiras a chocolate porque quieres ser como él. Él los crea y tú los copias y ahora dices ser el rey. No me gusta destruir, yo vine a recomponer. La basura se recicla y se vuelve a componer. No critico lo que haces para mantener tu puesto. Pero hay mucho de la nueva, sobrado de gran talento. Pavo flow en la casa. Rimas que dan rima. Nada personal por la cultura. Sé ya tu propio destino y limpia un poco el camino. Nadie es mejor que nadie, sé un poco más creativo. El dembow ya tiene un nombre y sus artistas consigo. Tu delivery es normal, en la pinta la castigo. Sé que pocos me conocen porque el género es así. Sonidistas y pulteros y el talento va a dormir. Es el tiempo de la bestia, abran paso, voy por ti. Esto a mí se me hace fácil, difícil es no escribir. Doblando la pista ya sea realista. Con esto se nace no hay quien se resista. Yo corro la calle, no ando con corita. Lírica mortal y mi flow es de pinga. Machuco la pista, domino los tiempos, flow capitalista. Quien teme mi camino que aguante el impacto, tire en una pista. Hablando la verdad, mi género está en quiebra por la falta de humildad. Aunque no abra la puerta, el talento ganará. Si no nutre en su cerebro, algún día fallará. No es una computadora que se puede formatear. Lo digo y lo repito porque tengo mi concepto. El intelecto que no tiene, yo lo tengo de respeto. Antifeca desde ahora, no vengo a pedir respeto. Yo me lo gano en la pista porque soy tu país en esto. Molesto viendo la mierda de esto. Mi respeto a chocolate por crear un movimiento. Pero si también se pasa, yo le muestro lo que tengo. Talento, rey, concepto, flow del verdadero ghetto. Creo que mi generación se perdió pa' ser honesto. No necesito humillarte pa' mostrarte lo que tengo. Mi tribu sabe que también me pongo necio. Mi delivery no acaba justo ahora, es cuando empiezo. No le temo a la batalla, a mí la pieza. Una metralla de calibre que no falla. Mi lírica no desmaya. Cinturón como Mike Weather que no pierdo una batalla. Siempre voy hasta el final, nunca tiro la toalla. Una guerrera contigo es como ducharse en la playa. En salla, pa' que le llegue duro esta talla. Que el reparto es pa' bailar y el rap. Pa' quien tenga galla. No callo y encajo mi métrica por donde vaya. Una guerra contra mí es nadar con las pirañas. Subiendo la temperatura. Por la cultura, te di una santa sepultura. Te tengo en modo avión buscando la cobertura. Locura da mi letra si respondes en lo que es. Si me apetece, pa' de verdad mostrar de qué carece. No hay forma de llegar, me visita la iglesia y rece. Porque la barriada del siglo que te dice lo merece. Me enloquece, faltan a las palabras de estos jefes. Prometen una cosa y te roban intereses. Porque no le mando fuego a quien no se lo merece. El que sabe lo que hizo, esta barra le pertenecen. Versatilidad y talento. Talento pa' mi versatilidad. El día que yo pierdo una batalla me retiro. Y te digo, está muy lindo para ser verdad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!